Una de las sesiones favoritas de ustedes, estamos hablando de otra de las noticias con Javier Romero y otro capítulo más, el conflicto con la madre patria, con los Estados Unidos, ¿cómo le va? Ven, ¿cómo va muchachos? Sí, estuvimos todas las semanas siguiendo a través de los medios el conflicto y bueno, lo que decíamos es, nos llamaba un poco la atención, cómo Clarín, Anción Perfil, cómo mostraban sobre todo todo el conflicto con la mirada de los Estados Unidos. Vamos a ver un poco, vamos a repasar en la semana y vamos a ver cómo trataron algunos medios extranjeros el mismo tema. Esto salió hoy en Clarín, avión de Estados Unidos requisado, el Pentágono desconfía del gobierno, dice hoy Clarín. Y en la semana, vamos a ver más o menos día por día cómo lo fueron tratando, Estados Unidos pide que le devuelvan las armas al avión requisado. Estados Unidos dijo que está perplejo y preocupado por el avión. Eso tiene en Argentina, todo habla de lo que dice Estados Unidos, no, el problema de Argentina es que Argentina denuncia que a Estados Unidos puede intentar entrar armas y drogas no declaradas. Fíjate, otra vez, Estados Unidos insiste que hubo un incidente serio y sin precedentes, no tiene precedentes, es muy serio. Para la aduana no hubo delito en el avión de Estados Unidos, de nuevo tratando de defender a Estados Unidos. Otra vez arranca con el tema de Estados Unidos. Estados Unidos volvió a reclamar que le devuelvan el material incautado. Ahora vamos a ver un recuadro en el mismo Clarín donde cuenta cómo lo siguieron, cómo siguieron el tema algunos diarios, tanto de Estados Unidos como del resto de Europa. Esta es la BBC. Fíjate, hay un caso particular. Todos empiezan con el tema de Argentina. Es un medio inglés la BBC, ¿no? La BBC es el medio público inglés. Es un medio de la información. Siempre arranca con Argentina, ¿eh? Argentina y Estados Unidos, una disputa por material militar. ¿Qué? 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 El diario The Guardian, también de Gran Bretaña, dice, Argentina acusa a Estados Unidos. ¿Se acuerdan de cómo trabajan los medios argentinos? Estados Unidos, Estados Unidos. Acá también es Argentina acusa. Fíjate, Washington Post. Dice, también, Argentina, y habla del enriedo por material militar de Estados Unidos. Pero Argentina es quien acusa. New York Times, lo mismo. Esos son todos los medios que el mismo Clarín mostró cómo se trataba en el resto del mundo. Clarín habla desde los Estados Unidos. Fíjate cómo el resto de los medios. Pequeño detalle, que el corresponsal que habla recién, si podíamos poner en imagen anterior, habla de San Pablo, Brasil. Y habla de la Argentina. San Pablo, Brasil. Argentina, Carnaval, Carioca, Pelé. Por contrabando, por traer algo. Así fue el tratado de los medios. Y así lo trataron los medios argentinos. ¿Ya está? ¿Cuándo fue las asimaciones inglesas? ¿Las asimaciones inglesas? ¿Cuándo fue las asimaciones inglesas? ¿Cómo se ha aportado Clarín en el rey? ¿Los recibe? En vez de tirar el aceite. Sería Inglaterra acusa a Argentina por haberle arrojado aceite muy caliente. Claro, en vez de tirar aceite lo recibamos con torta preta. Después, al otro día, Inglaterra acusa por aceite de malajadera. Siempre la culpa es de la traje. Y la crema. Hay que decir, tenemos que ser Puerto Rico, viejo. Así Obama viene todos los años para hacer campaña. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!